Bienvenidos a la 71 serie de Béisbol del Caribe Dale play a la jugada costeña Dale play en zona de darles leña Dale play el pitcher con el aseño Dale play equipo viene candela La serie ya comenzó y la muria no se detiene Mi equipo será el campeón y que tiren lo que más tienen Del triángulo minero Rosita es el corazón Y en esta ocasión el anfitrión Por eso mi gente da la bienvenida a los otros equipos Que al torneo dan vida Como mi tierra ninguna y tener el béisbol con nosotros Es una fortuna como mi costa ninguna Recibimos de corazón Amuluko Kupri, Zapolka y Zuna La base está llena y el juego avanza Que este prepare puerto cabeza, guapán y bonanza El equipo de Rosita quiere la victoria Y en este año quedare en la gloria El juego se pone apretado Tres bolas y dos strikes En suspenso está la afición Ellos quieren ponche Y todos Rosita Quiere el honro C, dale play A la jugada costeña C, dale play En zona de darles leña C, dale play El pitcher con el aseño C, dale play Mi equipo viene candela La serie ya comenzó Y la muria no se detiene Mi equipo será el campeón Y que tiren lo que más tienen C, dale play A la jugada costeña C, dale play En zona de darles leña C, dale play El pitcher con el aseño C, dale play Mi equipo viene candela La serie ya comenzó Y la muria no se detiene Mi equipo será el campeón Y que tiren lo que más tienen Bien duro a la bola Le vamos a dar Hoy del estadio La vamos a sacar El torneo caribeño Acaba de empezar Venimos al terreno Venimos a ganar Esta musica y bolera Todo el mundo la baila El tortuguero Brufil y Cornaila Bucara Hill Enciende la llama De Río Grande Juega con el alma Paigua y Caraguala Son bienvenidos a esta artesala Aquí no falla El tortuguero Puro va y bolero Con corazón de guerrero La algarabilla En la gradería Aplauden y gritan Con alegría La gente lo sabe Y se siente el ambiente Jugada tras jugada Se pone caliente Acelero el paso Voy para el estadio A apoyar a mi equipazo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La fiesta deportiva Más vieja de todo Nicaragua Ya empezó Ey, esto es Bey Conocido en Nicaragua Como el deporte rey Sude el uniforme Juega con amor Batea y atrapa Con mucho valor En el terreno Deja el corazón La gente lo pide La gente lo grita Rosita, Rosita Tú serás campeón Ey, dale play A la jugada costeña Ey, dale play Zona de darles leña Ey, dale play Pichar con el aseño Ey, dale play Equipo viene candela La serie ya comenzó Y la bulla no se detiene Mi equipo será el campeón Y que tiren lo que más tienen Ey, dale play A la jugada costeña Ey, dale play En zona de darles leña Ey, dale play El pitcher con el aseño Ey, dale play Mi equipo viene candela La serie ya comenzó Y la bulla no se detiene Mi equipo será el campeón Y que tiren lo que más tienen Con la fuerza de la uña Del guabú Del gallo pinto Y del ron ron Esto es un hon ron La bola se va Se va Se va Y Se fue la bola El chino El chino El chino ¡Gracias!